Y bueno, hoy es un video especial, tengo acompañado de mi amigo Mono y de Nabu, chicos miren para atrás, porque si no, venimos acompañados, vamos a ver si nos podemos meter en un lugar, es una fábrica, vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a arrancar explorando este lugar, que la verdad es gigantesco. Hay muchos reclamos de parte de la gente que vive en este lugar, vecinos. En el 2015 más o menos hicieron un reclamo, vino a la televisión y la verdad que mucha bola no le dieron, porque hoy en día la fábrica sigue estando en su total abandono. Y bueno, nos vamos aventando, es gigantesco, es gigantesco, podemos ver que hay muchas cosas acá, de una fábrica, de una fábrica, de una fábrica. Se meten, se meten los vándalos, que te roban, todo tipo de reclamos sobre este lugar. Podemos ver, esto es una moto, una FZ, muy zarpada. Se nota que vienen muchos, y bueno, por lo que vemos, es un lugar de desarme de auto aparentemente. Acá tenemos una escalera. Esto, aparentemente, eran como oficinas. Si bien, venimos, vine acompañado con mis amigos, a este lugar, me estoy adentrando solo. Estoy prácticamente, ya los perdí a mi compañero. Así que bueno, así vamos. Vamos a ver, es una maravilla este lugar. Es increíble. Voy a tratar de mostrarlo todo lo más completo que pueda. Esperemos no encontrar a nadie. Es un lugar increíble. Vamos a ver si podemos ir para la parte de esa escalera. No vamos a pasar de ahí, porque quiero grabar desde la planta baja de esa parte del edificio. Así que bueno, seguimos. Este, seguramente, vamos a hacer este también. Este me va a llevar a la terraza. Este es el mismo que no lleva a la terraza. Este es el mismo que me lleva a la terraza. Y bueno, estoy seguiendo. Este aparentemente era el acceso principal del lugar. La verdad es que hay mugre de todo tipo. Tampoco sabemos si de alguien... Estamos viendo un auto. Vamos a la hora de este lugar. Muchísimas escaleras. Muchísimos lugares donde... Vamos a ver que hay unos autos. Muchísimas mugres. Hay muchas partes de autos. Vamos a ver que hay un tamaño. Vamos a ver que hay un tamaño. Vamos a ver que hay un tamaño. Es muy grande este lugar Es muy grande, es muy Y por lo que ven Hay muchísimas habitaciones, muchísimas piezas No sé qué serán, no sé si son oficinas Voy a tratar de recorrer el lugar lo mejor que pueda Para que ustedes tengan Noción de lo grande que es Y bueno Un par de altos Bueno, este lugar Me sorprende Es gigantesco, no sé por dónde seguir No sé por dónde continuar La exploración, la verdad que Es increíble Es increíble Podemos ver que hay maquinarias viejas Maquinaras antiguas Tablero de electricidad En estos lugares, así hay que tener mucho cuidado Por las máquinas Siempre dejan estos tipos de agujeros No sé por qué Acá hay unos tachos Bueno, la verdad que esta exploración Es una de las mejores Parte industrial Podemos venir de día Que claramente podemos ver La edificación Podemos ver esos detalles Si bien las exploraciones nocturnas Tienen su plus de adrenalina Y bueno Que a la gente le gusta Pero la verdad que de día Podemos ver Los detalles De las cosas Es increíble este lugar Los baños Bueno Escucha ¿Viste de aquel lado? A través de ese paredón ¿Hay que saltar? No Bueno Seguimos recorriendo el lugar La verdad es increíble Es increíble Es increíble Ah, mirá Acá Un ascensor O un ascensor O un montacargas Era una fábrica esto Así que seguramente Era un ascensor Ahora estamos con mi amigo El Nago Cardoso Por favor visiten Visiten su canal Que también tiene Exploraciones muy, muy copadas Vamos a subir esta escalera Vamos a subir esta escalera Vamos a subir esta escalera Es muy grande este lugar Acá podemos ver Que hay Tachitos de colores Pueden ser pigmentos Hay olor como A A somerio O perfume Así que esos colores Deben ser algo Que tenga que ver Con Los pigmentos De los jabones Esto aparentemente Era como un laboratorio Podemos ver Los colores Estoy seguro Que era un laboratorio Donde bueno Prepararon las mezclas Este lugar Es grandísimo Es genial Claro Si yo me pasó lo mismo Hay dos escaleras Está esa chiquitita Y la grande Por donde la subimos Pero Elijimos la grande Pero las dos Nos llevan al mismo lugar Así que no Podemos ver Que todavía No quedan Maquinarias De la época Esto es una fábrica La verdad Muy antigua Podemos ver Que es grandísima Grandísima Es alta Tiene recoveco Por todos lados Es Es increíble Esto Lo hablaba yo Cuando uno Viene Hacer exploraciones A lugares Abandonados Como este Son los peligros Que hay Porque hay Muchísimos agujeros De máquinas Que Uno por ahí Viene distraído Y Te cae Y acá No Acá te haces bolsa Prácticamente El piso Está Muy húmedo Hay barro Trato de Describirles Las sensaciones Que vamos teniendo Así Aparte De que Usted puede ver El video Las imágenes Podemos llegar A sentir Salida de emergencia Ahora entiendo Esta era la salida De emergencia Y esa escalera De emergencia Por eso es que Es tan grande Muy buena Muy buena Bueno La verdad que este lugar Es increíble Es increíble Abajo Un poco turbio Porque la verdad que Hay muchos Autos Desarmados Y motos Prendí a fuego Eso es muy raro Se vienen Vienen a hacer Cosas malas En este lugar Miren lo que es esto Giganteco Giganteco Muy buena Uno de los reclamos Que la gente Del barrio Manifiesta Son por estos Tanques Vamos a tratar De pasar rápido Por acá Porque Es una parte De mucha Contaminación Es peligroso Estar en este lugar Porque Acá Todo es Soda Cáutica Y bueno Corremos riesgo De atraer Cualquier enfermedad Es increíble Este lugar Miren lo que son Las maquinarias Podemos ver Que hay barro Miren lo que es esto Es maquinarias Muy buena Sigamos Está muy mojado El piso Prácticamente barro Acá tenemos Otros Tachos Sigue el ascensor Y bueno Sigamos subiendo La verdad Que este lugar Es una fábrica Pero Gigantesca Nuestra meta Es llegar Al 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 techo A la terraza Queremos llegar A la terraza La verdad Que estamos Muy altos Se ve Toda la ciudad Estamos En Buenos Aires Miren lo que son Estos tachos Estos tachos Tan llenos de agua Esto es Es muy contaminante, la verdad. Es un puente de madera. Voy a subir acá. Se dobla toda la madera cuando la pisa. Este lugar, aparentemente, lo recorren bastante. Se ven huellas de zapatos y de varias cosas. Bueno, una de las cosas extrañas, miren esto. El mismo químico que hay, se fue formando eso. La naturaleza hace estragos en todos lados. Siempre la naturaleza es la que gana. A esto es a lo que me refiero. Soda rótica. Uno de los reclamos que tiene este lugar es esta. Es muy contaminante. Vamos a ir a todos lados. La verdad que es una exploración increíble. Antes de venir, vi unos informes de este lugar. Y hay el reclamo que la gente dice. Es que el edificio está alrededor de 15, 20 centímetros para la izquierda. Para allá sería. Para los vecinos. O sea, si llega a derrumbar el edificio, va a caer sobre las casas. No creo que pase. Pero puede pasar. Ellos en el reclamo manifiestan eso. Que corre peligro de derrumbe. Seguramente llamaron a un arquitecto para decir eso. Sigue la escalera. Sigue el ascensor. Allá hay una escalera. Ahora la vamos a subir. Vamos para la escalera. Me parece que nos lleva a este tipo de puentes. Si se le puede decir. Vamos a ver qué anda. Es una escalera Caracol, parece. Vamos a ver qué anda. Vamos a ver qué anda. No es una escalera, No puedes iros. Mira investing en esta escalera. Lo tienes. T pienso. Vamos a ver qué te pasa. La escalera AC este lugar es... sé que lo dije varias veces ya en el video pero la verdad es que es gigantesco esta fábrica y es impresionante es impresionante que una edificación tan grande como esta esté en este estado hay más tachos no me quiero imaginar estas fábricas en funcionamiento lo que habrá sido mirá lo que es esto es increíble es increíble y todavía tenemos que subir un poco más porque acá se ve todo se ve todo en Buenos Aires muy bueno es una edificación increíble continuemos seguimos subiendo podemos llegar a la parte más alta de este lugar nooo miren esto lo que es increíble ya me estoy subiendo ya hay muchísimo viento la verdad hay muchísimo viento hay muchísimo viento la verdad mucho miren lo que es esta escalera la verdad que está muy pero muy mala es increíble pero hay mucho viento la verdad que está muy pero muy mala es increíble pero hay mucho viento que está muy mal no 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 ¡Uh! ¡Qué salvado de lugar! ¡Qué salvado! ¡Qué increíble! Se puede ver todo, todo, todo en Buenos Aires. Les voy mostrando. No se pueden ver en cuenta, pero no se pueden ver. Es increíble. Es increíble. La verdad es que estamos muy, muy alto. Vamos a llegar al borde. Podemos ver las casas. Es increíble.